Esta es una casa ubicada en Valle de la Plata, atrás de Valle del Sol. Es una casa totalmente autosustentable. Tiene un jardín de más de 150 metros, una cisterna de 7000 litros. Tiene un captador pluvial de esta parte de la casa, captador pluvial. Aquí, bueno, pues serviría como para hacer alguna comida. De este otro lado, es un ventanal muy amplio para dar luz y calor a toda la casa. De este otro lado, toda la casa está protegida. Tiene protecciones, puertas y ventanas. De este otro lado, está la cocina. Tiene estufa de gas y estufa de luz. Su tarja con monomando. Un horno empotrado. Aquí es para el espacio del refrigerador. Este es el comedor. El comedor de este lado. Y aquí, pues, lo puede separar a través de este biombo, podríamos llamarle así, para separar aquí. De este otro lado, tenemos un inversor de energía solar que se da energía a toda la casa, a las recámaras y a la cocina, como aquí se puede ver. Es de 3000 y de 1500 watts. De este otro lado, aquí hay baterías, bueno, está cerrado, hay baterías que guardan energía una semana. Por si está nublado, aquí, ahí las guarda. Este es un medio baño. Medio baño aquí. Un pasillo. Y de este lado están todas las recámaras. Aquí está una recámara con piso laminado. Un pequeño tragaluz. Su guardarropa. Su vestidor. Igual, con un tragaluz. Y aquí está un baño. Un baño completo con jacuzzi. Seguimos. Salimos de la primera recámara. Entramos a la otra recámara. También está de muy buen tamaño. También tiene su baño. Su baño completo. Con un tragaluz. Para guardar blancos, para guardar ropa. Su lavabo. Se comunica esta recámara. Se puede entrar por acá. La otra recámara. Este es el pasillo. Estas recámaras se pueden comunicar por aquí. Y esta última recámara. En total son cuatro recámaras. Dos baños y medio de la casa. Están actors. Homores y medio de la casa. Los baños y medio de la casa. Y en total son tiempos.